Yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. ¡Gracias! Peinando plata en el joco, hablas del tango malero, como diciendo que luego, a vos no vale un piroco. Y yo por ceño de ahora, de acuerdo a mis sentimientos, voy a cantar como siento, el tango es mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que darle, con cuello pañuelo lo mismo es botar, que el traje no dice la estirpe del rango, ni el sexto guarango pinta la ramada. El tango es el tango, por más que le pongas, ribetes compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene mi loja, no importa que sea de ayer o de hoy. El tango es el tango, por más que le pongas, ribetes compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene mi loja, no importa que sea de ayer o de hoy. Continuamos homenajeando al 16 años de su fallecimiento al gran cantor Alberto Castillo, que además de este estilo tan personal, unía en lo musical una perfecta afinación. Como dijo Troilo, no erraba una nota. Nos entrega de Gardel y le pera con Tanturi, recuerdo malevo. Luego de Tanturi cadicamos pocas palabras. El tango es el tango, si tiene mi loja, no importa que sea de ayer o de hoy. Era mi cebeta, una flor maleva, más linda que un día dorado de sol. Tresas renegridas, miradas que ruega, hojas palpitantes de fuego y de amor. Para conquistarla yo me juventero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? 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 ¡Gracias! 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 Cerramos el merecido homenaje a 16 años de la desaparición física de este excelente cantor y compositor Alberto Castillo que tenía como dijimos una forma especial de moverse en el escenario esa forma de tomar el micrófono e inclinarlo hacia uno u otro lado su derecha junto a la boca con un vendedor callejero su pañuelo cayendo del bolsillo del saco, corbata, nudo grande y el cuello desabrochado imaginémonos que lo estamos viendo cantar Alberto Castillo con su porteño graseco estos dos hermosos tangos el primero lo filmaron Collazo Fontaina y Soliño Garufa luego de Luis Vizca y Enrique Cadícamo Muñeca Brava del barrio La Mondiola sos el más rana y te llaman Garufa por lo bacán tenés más pretensiones que Bataclana y hubiera hecho sucesos con un hotel durante la semana me entra el amor y el sábado a la noche me encajan las polailas y el cuello duro y te venís pa'l centro te rompe dos Garufa suena escucha que sos divertido Garufa ya sos un caso perdido y vieja dice que sos un bandido porque dicen que te dieron la otra noche en el parque japonés llegas a las milongas en cuanto empiezas y sos para la gente el bañador sos capaz de bailarte la mar selleza la marcha de Garibald dijo el probador con un café con leche y un ensaymar rematas esas noches y al ir para tu casa de madrugada que si yo soy un piola fenomenal Garufa dice que sos divertido Garufa ya sos un caso perdido y vieja dice que sos un bandido porque dicen que te dieron la otra noche en el parque japonés y y y ¡Gracias! 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 Convertite en el super ahorro de energía de tu casa y baja el consumo eléctrico mensual Cambia los focos tradicionales por lámparas LED Estas consumen 10 veces menos Desenchufa los aparatos siempre que sea posible En modo Standby siguen consumiendo energía Apaga siempre las luces que estés usando, evitando un gasto inútil de energía Es un consejo de la UPC, Usina Popular Cooperativa En Puerto Quequén trabajamos cada día para alcanzar el desarrollo sustentable En Puerto Quequén nos enfocamos en afianzar nuestra relación con la comunidad Integrando los espacios públicos con el desarrollo portuario A través de la cultura, el deporte y la educación Puerto Quequén, generando oportunidades Presidencia Arturo Rojas Atención Nicochía Sensacional éxito del Circo Magnum Ubicado frente a la terminal Vení con tu familia en estas vacaciones al circo Circo Magnum Hoy, hoy te presenta 3 funciones 16.30, 18.30 y 20.30 horas 16.30, 18.30 y 20.30 horas Con un show para toda la familia Imperdible No te pierdas la promo mundial de Ferrari Electricidad e Iluminación Dos lámparas LED equivalente a 60W, 80 pesos Dos de 90W, 95 pesos Atención especial al gremio Ferrari Electricidad e Iluminación Celular 15654545 y teléfono 450352 Atendemos tarjetas de crédito y débito Ferrari Electricidad e Iluminación Calle 519, número 3595 Quequén Llegó a quequén El resto y roticería a la chacra Pizzas, empanadas, carnes, pastas y un menú para todos los días El resto y roticería a la chacra Vení a sentarte cómodamente y disfruta nuestras especialidades Fin de semana Karaoke y alegría ¿En dónde? En resto, roticería a la chacra Avenida Benedicto Campos 962 Delivery al 1531-6232 Pequén A la hora de comprar muebles, muebles nuevos y usados en San Jorge En 554, casi 513, esquina 513, cerquita del puente Dardo Rocha Te encontrás con la mueblería con mejores precios de Kequén Mueblería San Jorge Muebles nuevos y usados Los mejores precios Compra locales, compra en Kequén, muebles San Jorge 554-513 Teléfono 45-22-37 Muebles San Jorge Tu mueblería en Kequén El pan fresco de todos los días Hecho en horno a leña Lo encontrás en Panadería y Confitería Cielo Pan, facturas, tortas, postres Atención y venta a comercios Panadería y Confitería Cielo 578, número 2176 Celular 1548-5103 Panadería y Confitería Cielo Kequén India, ropa hindú Ropa artesanal Talles especiales para hombres y mujeres Accesorios para danzas árabes Regalos, saumerios, artesanías de oriente India, ropa hindú Peatonal 83, número 233 Playa Neco Chega Facebook India, ropa hindú Sergio Luque Peluquería Caballeros y Niños Avenida 75, número 1162 Sergio Luque Peluquería La peluquería de los deportistas Panadería Los Nietos Atendida por sus dueños Leticia y Franco Panificados y productos de almacén Llévate todo en un solo lugar Panadería Los Nietos Avenida 59 y 16 BIS Atiende de 8 a 21 horas Fin, espacio publicitario Después de un día intenso Pájalo de Cibeles y seguí escuchando FM La Voz del Kequén El último homenajeado del día Es el letrista y poeta Carlos Vaz Falleció hace 34 años el 23 de julio de 1984 Había nacido en pleno barrio de la boca capital federal El 15 de octubre de 1902 Consiguió una pura y química emoción del tango Con muchos aciertos de idea de metáfora y de construcción irreprochablemente realizado sobre la base de un lésico sencillo, directo y de auténtico cuño popular Vamos a escuchar a Pichuco Troilo con la voz de Florial Tata Ruiz En el tango de José Vaso, letra del homenajeado Carlos Vaz Amor y tango grabado en octubre de 1945 Nuevamente Pichuco Troilo Tata Ruiz En marzo de 1945 le grabaron a Carlos Vaz Con música del uruguayo de San José de Flores Héctor Artola, equipaje ¡Suscríbete al canal! 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 corazón. El tiempo pasa de largo cuando te abrazo en un tango y estoy muriendo de antojo por besarte en esos ojos que al mirarme están quemando. El tiempo pasa de largo cuando te abrazo en un tango, mientras se quiebra la voz de la orquesta que dice de tango y amor. Con paz floreado de tango me está endulzando el acento para decirte te quiero, con mi mejor expresión. Por tu amor y donde cuadres se hace tango mi emoción al son de un ritmo que late lo mismo que un corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho debo y más no quiero, ya completan mi equipaje, un amor color de cielo y un rencor color de sangre. Un sobrante de ternura que no tuvo en quien quedarse y un dolor que por constante no me quiso abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo que achique pena, ni una sonrisa que el atardeceres, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un reto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un reto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Con música del pianista-compositor Rosarino Manuel Sucher, escribe la letra de excelentes páginas del 2x4. Escucharemos en primer término, prohibido, por la orquesta de Franchini Pontier con la voz de Pablo Olmedo. Este tango, la música de Carlos Vahr, es la historia que le sucedió al autor de la música, Manuel Sucher, que se enamoró de una mujer, que el marido era de mucho dinero, y era un amor prohibido, por eso el título prohibido. Luego de Sucher y Bar, José Basso Florial Ruiz nos dejaron esta joyita en octubre del 56, muriéndome de amor. ¡Gracias! 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 Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón, y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos, quien pudo presentir que el verdadero amor, quien pudo presentir que el verdadero amor, nos golpearía de este modo el corazón, ya tarde cuando estamos sin remedio, prisionero de la equivocación. El deseo nos oculta, y el honor nos separa, y aunque amarlo es de culpa, que salve de culpa al amor. Tu destino es quererme, mi destino es quererte, y el destino es más fuerte, que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea. Que en tu brazo te venga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quieras, y no mate este amor. No es culpa si la vida en su designio, cruzó nuestros caminos al andar, ni es culpa si este amor que está prohibido, ha enterado en nuestras almas sin llamar. Debemos doblegarnos y sufrir los dos, por esta amarga y casi cruel separación. Mas nunca el corazón podrán queriendo, renunciar al derecho de este amor, por prohibido que sea. Que en mi brazo te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quieras. y no mate este amor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Te acerques! No, 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 no. Tu boca puede más que mi cordura y me tortura la tenudación Con solo imaginar que tú me besas, ardo en intensa fiebre de amor Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una racha de pasión Y una ansia que no deja pensar nada, una ansia atormentada me arrastra en su turbía Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la jubia loca que enciende la pasión de nuestras bocas Mil veces he intentado revelarme negándome esa ciega tentación Más tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte Y en medio de los dos la jubia loca que enciende la pasión de nuestras bocas Y en medio de los dos la jubia loca que enciende la pasión de nuestras bocas Mil veces he intentado revelarme negándome Y en medio de los dos la jubia loca que enciende la pasión de nuestras bocas Y en medio de los dos la jubia loca que enciende la pasión de nuestras bocas Dentro del grupo de poetas o letristas del tango A lo largo de su historia, Carlos Barr ocupa un importante lugar Ganado a fuerza de calidad en su larga carrera Viene entre los poetas que se realimentaron detrás de los Mansi Cátulo Castillo, Contursi, Espósito, González Castillo Chledonio Flores, Dicepolo, Lepera, pero con Laureles propio Continuamos escuchando tango con letra del homenajeado Carlos Barr Con música de Mauricio Miché Escribió, si no me engaña el corazón Que en mayo de 1962 grabara Julio Sosa con Leopoldo Federico A continuación Armando Pontier Con la voz de Oscar Ferrari Nos entrega música propia De Pontier Letras, Carlos Barr Cada día te extraño más No sé desde qué puerto ni por dónde llegarás Amor, que mi nostalgia espera Un día cruzarás por mi camino Como un anuncio de la primavera Será mañana o tardarás tal vez Pero yo siento que estás cerca ya Y así vivo esperando Y así vivo esperando porque sé que alguna vez Sonriendo te presentarás Si no me engaña el corazón Si no me engaña el corazón Como en el cine y en los cuentos Mi sueño más feliz se cumplirá Si no me engaña el corazón Y frente a mí te encuentro un día Yo te daré la bienvenida Con la dulce melodía De un cantar de amor Yo sé que tú me buscas Como yo te busco a ti Amor que ya has tardado tanto Apúrate que aún tengo el alma joven Y hay en mis labios un alegre canto Ya sé cómo eres y cómo es tu voz Porque en mis sueños yo te imaginé Por eso si algún día nos cruzáramos los dos Amor, te reconoceré Si no me engaña el corazón Cuánto me dices que vendrás Como en el cine y en los cuentos Mi sueño más feliz se cumplirá Si no me engaña el corazón Y frente a mí te encuentro un día Yo te daré la bienvenida Con la dulce melodía De un cantar de amor Con la dulce melodía ¡Vamos, la dulce melodía! De un cantar de amor He querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día He querido callar mi sentimiento mostrando indiferencia, limando tu recuerdo He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto Y esta noche quebrando mis empeños ha roto mi silencio la voz del corazón Cada día te extraño más y en mi afán te nombro Cada día te extraño más a pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda y se aleja Y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo a solas con mi propio error Y te extraño más Cada día te extraño más y en mi afán te nombro Cada día te extraño más a pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda y se aleja Y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo a solas con mi propio error Y te extraño más Hemos llegado al final de otro programa con la mejor música ciudadana del Río de la Plata El Tango Los esperamos mañana a partir de las 8 y 30 horas Aquí la voz del quequeno 89.3 con otro programa al estilo Refugio Tango Lo dejamos escuchando dos temas con letra de Carlos Bar Que compuso con música del bandoneonista Roberto Garza Troilo y Alberto Marino grabaron en junio del 45 Soledad la de Barraca Y había grabado Troilo con Fiorentino en septiembre del 42 De Garza y Bar, no te apures, cara blanca ¡Gracias! 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 No te apures, cara blanca Que no tengo ni me exceder Nadie extraña mi retardo Para mi siempre temprano Para llegar No te apures, cara blanca Que al llegar me quedo solo Y la noche va cayendo y en sus ojos los recuerdos lástiman más Me achica el corazón salir del corredón porque me he perdido Me tienta la ilusión que ofrece el bodemón en su copa de olvido Caña en la pena, llama que me abranza, mal que no remedia, pena que se agranda Siempre lo mismo doy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más No te apures, cara blanca, para mí siempre temprano van a llegar No te apures, cara blanca, para mí siempre temprano van a llegar No te apures, cara blanca, para mí siempre temprano van a llegar Llega a Bingo Golden Palace el tributo oficial a Luis Miguel Jano Canavesi presenta un exclusivo show en vivo que no te podés perder Invitación especial de tragos y pizza Este viernes 27 a las 23 horas con entrada libre y gratuita Ahora te puedes marchar Sabemos lo que no puede faltar en una gran noche de chicas Convertite en el super ahorro de energía de tu casa Y baja el consumo eléctrico mensual Cambia los focos tradicionales por lámparas LED Estas consumen 10 veces menos Desenchufa los aparatos siempre que sea posible En modo stand-by siguen consumiendo energía Apaga siempre las luces que le estés usando Evitando un gasto inútil de energía Es un consejo de la UPC Usina Popular Cooperativa En Puerto Kequén trabaja